Producción Espegaso para México y la Unión Americana Mucha gente dirá por qué tan tarde el video La verdad es que nosotros tuvimos también una situación especial Gracias a Dios ya estamos bien, ya nos dieron de alta Pero pues quisiera rendirle un pequeño homenaje a nuestro amigo Jorge Son clave de oro y bueno pues que Diosito me los bendiga ¡Gracias! Pues antes que nada a todo el público a Producción Espegaso A todo tu cuerpo técnico pues bienvenidos Esta es la casa humildemente para todos ustedes Y reciban un saludo muy especial de mi señor padre El señor Enrique González López Conocido como el hombre del pelo blanco El iniciador de sonidos un clave de oro Y como no pues recordar a ese gran pilar de esta familia Que lo fue mi señora madre y lo sigue siendo la señora Gloria Miraji Cedillo Quiero decirles sonidos un clave de oro Lo inicia mi padre por ahí del año de 1968 68 Cuando fueron las olimpiadas Lo trabajaba como hobby porque realmente nunca se dedicó al sonido Era un hobby Posteriormente uno de mis tíos hermano de él En su momento pues también lo estuvo trabajando Y mis hermanos los mayores que actualmente son sonido cañondonga También formaron parte de sonidos un clave de oro Pues también lo trabajaron Pero ya contar la historia de nosotros De servidores que estamos aquí presentes Pues ya viene siendo de 1989 hasta la fecha En un tiempo el mercado se puso a la vuelta de la casa Y ahí tenía la discoteca en un puestecito Ahí puso la discoteca Manuel Perea Manuel claro Fascinación Y nos íbamos a escuchar la música Y como ya nos dedicábamos nosotros pues le ayudábamos a mi mamá a vender Y eso pues Y mi mamá Compramos un disco O estábamos vendiendo en X lugar Y yo ya a la canción Y iba así Y córrele cómpralo Pero yo prefiero la salud y la tranquilidad de mi familia Fue como nosotros nos venimos de El millón de los baños Y llegamos aquí a Ciudad Neza A la Colonia del Sol Entonces ya en ocasiones Gracias a Dios Pues siempre hemos trabajado Ya teníamos para cubrir dos bailes en ese momento Al nivel de los sonidos de ese tiempo En esa época Ya teníamos Entonces en algunas ocasiones Ellos se iban a un baile Y mi hermano y yo Con un muchacho que se mató Marcos Nos íbamos Total que hubo un maratón en la pista La Sabrosita Y mi papá pues le gustaba también De Charly Y en ese tiempo venía este Roberto Roberto Estrella Roberto Perea Era muy bueno para congelar Él es compadre de uno de mis hermanos grandes Venía a sincronizar De ajustarte De hacer el mantenimiento Y esas Hermanos mágicas de ese De ese entonces Sí, sí, sí La década de los De los ¿Sabes qué? A escondidas de mi jefe Te vamos a dar el puerco Te vamos a dar el puerco por la caja de riscos Pero bien es de la noche ¿En serio? Sí, sí El papá le avisamos Hola, ¿qué tal amigos? Saludos también a la producción Espegaso Una vez más nos encontramos aquí En Rescate del Vinil En esta ocasión Quiero agradecer la presencia De mi compadrito Jorge Sonido Son Clavedero Bienvenido compadre Hola, ¿qué tal a todo el público? Un saludo a la producción Espegaso Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes Y vamos a hacer un poquito de la música Para la gente de antaño Y las nuevas generaciones Que sepan lo que es la cuna de los sonidos Las bases, ¿verdad? Como es la música Que se hacía Ahora le dicen la música de acetato La música física Ajá Que ustedes que ya traen una trayectoria importante Que son gente que pues la verdad Han vivido toda esta época, ¿no? De lo que le llamamos la época de oro Bueno, pues antes que nada, ¿verdad? A todo el público A todos los jóvenes Cuántos sonidos no han salido Y que realmente disfruten de la música Que conozcan Y como lo digo, ¿no? Muchos jóvenes Fuimos a un festival Allá en el Peñón de los Baños Y nos dimos cuenta de muchos jóvenes Con muy buena música Únicamente les falta saberla trabajar O sea, la música se disfruta Se trata Se goza Es como una guitarra, ¿no? Se soba Se... bueno Sí, sí, sí Lo disfrutas más que nada Exacto Entonces Para todas las nuevas generaciones sonideras Pues aquí están las bases Y de todo corazón te lo digo Gracias por el espacio Y gracias por esta labor titánica Que están haciendo ustedes Permitirnos a los sonidos Mostrarle a México y al mundo El arte de lo que es ser un buen sonidero ¡Todo listo ya! Iniciamos buenas noches Presencia y participación Los hermanos González ha llegado Primero Peñón de los Baños Barrio del Carmen Ahora orgullosamente De Ciudad Andesa para el Mundo Y banda ¡Ah! No seas cabrón, güey No seas cabrón, güey No manches ¿Ya vieron quién llegó? No manches Viche canad Bienvenido al chorizo Siéntate, compadre Yo por ahí no paso El programa, carnal De chorizo Ah, te digo Luego lo agarra en confianza Siéntate, carnal Acaricias no me llevo, eh Ah, tú la acaríciala No te preocupes ¿Tú qué chingas? ¿Tú qué chingas? De todos modos ya sabemos Que los pinches sacados Los sonideros la neta les gusta Pues no sé si Les suene la reversa, carnal Pero Pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Que hay cosas ahí medias Medias raras De los sonideros Pues a veces sí, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Cuando la besas ¿Cómo te sientes, carnal? Es que me besa rara ¡Ah! Ay, me besa rara No te vaya a ver Pero en cuatro No, la neta La neta, carnal Chido que veniste, compadre La neta Porque Piche banda Cada faltosa, güey Me estaban chingue y chingue Oye, güey No seas mamá Invita El güey es el rey No, pero no es el rey No mame El maestro El que toca el de abajo Dije Ah, chinga ¿Quién es ese cabrón? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, pues Para todo el público Un saludo Claro que sí A nombre de sonidos Son clave de oro El maestro de los tonos graves ¡Ah! Vamos a la chingada Ahora está el maestro De los tonos graves Primero toca el de abajo Y ahora sale Con que los pinches tonos graves No seas mamá La neta, la neta Que andan Me hablaron de la rosa De Guadalupe, güey Ay, trajiste este El oxígeno Neta, neta, neta Carnal Me dijeron Ah, güey Trajiste ese güey Dice Porque la neta Queremos conocer La triste historia De son clave de oro ¡Ah! Vamos a la chingada Qué gran historia, tío Me emocionaba y todo No manches, carnal Sí, sí Fíjate que sí es triste Es triste porque La censuraron ¿Cómo que la censuraron? Ajá, sí Ya sabes que Los altos mandos Lo dijeron Este ¿Sabes qué? Censurada No seas mamón, güey Sí Pero a ver ¿Qué pinches mamadas Esas de qué? Primero hablaron De la rosa de Guadalupe, güey No, que caca Que la chingada Después que no Mujer casos de la vida real No, pero ¿Qué tiene que ver Esa mamada? Después Laura, ¿no? No, eso Eso de Laura En América, carnal La neta Te hubiera rayado, eh Te hubiera dado más chido Que con Con esa madre Que estuviste platicando Pero no pasa nada, carnal ¿Por qué la triste historia? No sé por qué Le pusieron así No lo sé Tú dime Te soy honesto Yo cuando hice Esa situación Pues fue una mini entrevista No quedó No se concluyó como tal Porque Le prohibieron No sé por qué Pero siempre Nos quieren bloquear Nos quieren hacer un lado ¿No será? Vamos a la chinga ¿Qué va a hacer llorar este güey? No, la neta Será porque les pisamos el callo, ¿no? Ah, mira Este güey Sí es cabrón Pero ¿Qué pedo? Porque dicen Nada que Nosotros somos caros Y la chinga Ya está Les dicen Las putas caras, carnal Bueno, es que fue Fue un comentario Pero fue malentendido Te voy a explicar rápido ¿Por qué dije Que el son clave de oro Era caro? Porque el son clave de oro Nosotros gozamos De prestigio Y tradición Y yo no voy A bailes Para que me den Con todo respeto Dos, tres mil pesos ¿No? Yo soy el tripe Profesional ¿Cuánto cobra con más El tripe? 150 por el tripe Y 300 euros Para las cosas Son clave de oro Se cotiza caro Así lo dije Pero fue mal Fue malentendido O fue malintencionado Como lo manejo la gente No seas mamón Neta, ¿sabes qué pensé, güey? Que porque eran son clave de oro Güey, valían oro Dije ¡Ah, no seas mamón! No, no, no Aquí Siempre Yo lo digo, ¿no? Respetando Las Pues las normas Y respetando jerarquías, ¿no? Pero no es posible Que un hijo de vecina Que va y compra sus discos Al tianguis De aquí De aquí De la cuarta avenida Los días lunes Compre un MP3 Y ya el sonido La gallina La voz Y ya son Y uno que se rompió el queso Más de 20, 30 años Y se quieran subir a las barbas No seas cabrón De seguro lo dices Por el pinche Betito Que compra sus pinches discos Aquí, la neta Mi carnal Un saludo para mi carnalito El Perla Caribe Que compra sus discos Y así ¡Cobrón! ¡No baches, güey! Anda chachareando A los pinches discos, güey Como también otro compito Mejor no hablo, güey Porque la neta Mejor no decimos Todos se encabronan, güey No se van a encabronar En San Vicente, güey De por sí dicen Que el son clave de oro Es cuye Imagínate, señorita Les dices Oye, güey ¿Pero por qué dices Que siempre andas encabronado, güey? No, no Encabronado, no Estoy feliz y enojado Me gusta que se hagan las cosas bien A mí siempre Mi madre, mi padre Me enseñó El trabajo es sagrado Y se debe de hacer Con respeto Oye, pero ¿Estás encabronado? No, no, no No, Dios No, Dios Por favor, no 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 Pues diceselo a tu cara Que no manches, güey Este güey No, no estoy encabronado No manches, güey ¿Qué es lo más cabrón Así más pinche Raro que te ha pasado En un baile, güey? Así que digas Ay, con la chingada La neta ya Casi, casi Me pinche zurro ahí Hablando Y la chingada O una pinche lady Que te tire el pinche acá, güey Fíjate que Cuestión de ladies Pues no Fíjate que no O sea, yo digo El trabajo es trabajo, ¿no? Ya A ver ¡Gosa la chingada! Déjame acabar Tampoco voy a decir Que soy puñal, ¿no? Ah, bueno O sea, el trabajo es trabajo A ver Si te llega una chica Y que Ah, sí, mira Aquí está mi Este Mi número de celular Ah, chica Yo pensé que la prenda Intimática No seas mamón Y si quieres Pero Es esa parte, ¿no? O sea Si quieres con todo gusto Pero ahorita es trabajo Pero si te la tiras, carna Ah, hasta tienda le pongo Ah, no seas cabrón Mejor hasta títeres, ¿no? Hasta tiburones No, me cae de malo Que este güey Si es bravo, ¿eh? Hasta tiendita te pongo, ¿eh? Hasta le dicen el tiburón, ¿no? A veces No se anda con mamadas Es que me da miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Señor Tengo miedo Te mando No, la neta, la neta No, ¿sabes qué? Nada más abusas Porque no se alburear No, seas cabrón Pues si yo Soy el pinche mortal Más pinche serio del mundo No manches A mí nomás me dicen el burro Vamos a la chingada Somos compadres Yo soy el sumo pontífice, güey Ah, güey, bocana A ver Un pinche chiste Del pinche son Un chiste mamón Así rapidito, güey Tres horas después Chiste mamón Así de volada Un chiste mamón Sí, sí No, son muy subidos de tono Y hay niños Hay que respetar Por un demonio Lo que faltaba ¿A dónde, güey? Si ya nos unimos Ven a nadie No seas mamón Mira Ese güey Tiene cara de pendejo Pero ya está Pero es niño Es niño Ah, está huevo de ese güey La neta Mira Está tomando su ¿Qué es? ¿Su yakul? No Con la chingada, güey Qué pedo Con ese pinche biberón Es la charca Trae ese pinche biberón Ese güey, cabrón Un pinche chiste El que quieras, güey Subido de tono No importa Ah, bueno Ahí te va rápido Este Un chiste subido De tono Llega un señor Y llega Donde están las niñas, ¿no? Las que dan amor, ¿no? Y les dice ¿Quién quiere como yo quiero? ¿Quién quiere? Y ninguna quería, ¿no? Y todas Se quedaban pensando Llega el señor Otra ocasión Y pues ninguna había agarrado nada Y llega ¿Quién quiere como yo quiero? Y una que no se había ni siquiera persinado Dice Pues va, me rifo, ¿no? Y ya van Se avientan el round Y le dice Este Bueno, y al final de cuentas Este ¿Cómo querías, no? Pues ya gratis, pendeja Fianito Vamos a la chingada